Con la leyenda no a la verificación, presuntos transportistas pegan calcomanías en vehículos de la capital michoacana. Un grupo de personas se reunió en la avenida Madero en rechazo de la verificación vehicular, la cual fue publicada el pasado 31 de diciembre en el periódico oficial. Los manifestantes tienen presencia este viernes en la avenida Madero, en dirección al monumento a Lázaro Cárdenas. Sitio donde detienen a los automovilistas para pegar la leyenda en los coches. Con información de Francisco Calderón e imágenes de Leopoldo Hernández, Agencia Cuadratin.